La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social ya está haciendo la revisión a lo que se ha autorizado desde el año 2012 del incremento al salario mínimo. Estamos precisamente con el licenciado José Zúñiga, encargado de la dependencia aquí en la Ciudad del Progreso. Así es, muy buenos días. La verdad que ya iniciamos, como usted lo mencionó, hacer operativos aquí en la ciudad, en lo que respecta a lo que es el pago del incremento al salario mínimo que se dio a partir del 1 de enero de este año, y así mismo aquellas empresas que aún no han cumplido con lo que fue el pago del 13º mes de salario, ya que el decreto 112 lo contempla, que es pagadero a más tardar hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Cómo hacen para llevar un controlo o revisión de esto? Bueno, estamos ahorita diseminados en el centro de la ciudad. Próximamente estamos saliendo al área rural y los inspectores están en diferentes empresas de aquí del sector. Lógicamente no tenemos un porcentaje por el momento, pero en los próximos días daremos ya una información a la población para que tengan conocimiento al respecto. ¿Hay un balance licenciado según el tipo de trabajo? Lógicamente así es, acordémonos que todas las empresas, de acuerdo al número de trabajadores, su salario es diferente, su incremento es diferente, por lo tanto el señor ministro, ustedes escucharon, él habló de un 6.4%, pero igual eso es de forma gradual, verdad, que llega hasta un 9% en diferentes empresas, y dependiendo, reitero, el número de trabajadores. ¿Han llegado a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social aquí en el Progreso personas a las cuales solicitan esta revisión por despido o algo? Así es, y sí, hemos tenido permanentemente, igual, atendiendo al público, en ese sentido, pues yo creo que esa es parte de la dinámica de la Secretaría, velar por el cumplimiento de la legislación laboral, asesorar especialmente a los trabajadores, en ese sentido, pues, igual estamos atendiendo las denuncias que a diario nos llegan, hemos tenido cualquier cantidad de trabajadores acá solicitando nuestros servicios, y estamos dándole el servicio a la población. ¿Significa, bueno, que va a haber un poco de desempleo también? Esperamos que no sea, tal vez, como se ha pensado, como se ha manejado en años anteriores, yo considero de que hoy en día, pues, más bien debemos preocuparnos, soy del criterio de que tenemos que pensar positivamente y pensar, pues, en función y en dirección de que se generen más fuentes de empleo aquí en la ciudad. Es lo que nos ha dado a conocer el licenciado José Zúñiga, él es el jefe de la Secretaría del Trabajo de Seguridad Social aquí en la ciudad de El Progreso. Nuestro reporte, vamos hasta Estudios.